Tercer día de la parte práctica del seminario y esta vez nos toca hablar de prosperidad, es decir, cómo conseguir aquello que nos propongamos. Lo primero es saber si hay alguna pregunta de los días pasados y si no pues entramos directamente en el tema. Bueno, pues lo primero es haceros una pregunta. Pediros que recordéis alguna consecución importante que hayáis logrado y si tenéis claro los pasos que disteis para alcanzar ese objetivo. Algún deseo que os hayáis propuesto en la vida, que se haya cumplido y comprobar si los pasos que diste cuando alcanzaste ese objetivo fueron los mismos que para otros objetivos que no alcanzaste. Ya sé que es una pregunta así como para responder con tiempo, entonces ya traigo yo algunas respuestas, pero sí que me gustaría que os lo plantearéis por lo menos, ¿no? A ver si tenemos claro qué hay que hacer para conseguir lo que queremos y que falla cuando no lo conseguimos. Bueno, aquí tenéis una imagen de Mafalda que está puesta en una escalera que reflejaría como la fuerza de voluntad, ¿no? Es algo que hemos dicho, comentado alguna vez, que realmente no existe. Pero que sí se puede comprobar en qué estado emocional estás con respecto al objetivo por las frases que usas. Cuando no tienes ninguna esperanza de que se cumpla tu objetivo, tu frase es directamente no voy a hacerlo. Ya ni te lo planteas, porque es imposible. Cuando hay un poquito de ganas, pues es el no puedo, pero todavía no me atrevo a ponerme en marcha. Si hay un poquito más de motivación, o si lo ponemos en términos emocionales, si hay un poquito menos de miedo o de inseguridades, pues entonces al parece él quiero hacerlo. Si logro disminuir esas inseguridades, empezar a preguntarme cómo puedo hacerlo. Si sigo avanzando, llego al trataré de hacerlo, luego el convencimiento de que lo puedo hacer, me pongo a hacerlo y finalmente lo consigo. Luego esta escalera no es más que el reflejo del estado emocional interno que tú estás teniendo. No tiene tanto que ver con las capacidades que yo tengo, sino con el estado emocional que tengo ante ese reto. Si es inseguridad, aunque tenga capacidad, me lo voy a intentar. Si es seguridad, me daré cuenta de que me faltan cosas para conseguir mi objetivo, capacidades o conocimientos, y me pondré a buscarlos, los adquiriré o resolveré como haya que encontrar esos conocimientos o esas capacidades, y al final llegaré a mi objetivo. Bueno, esto realmente es un proceso que ya está súper investigado, bien, en empresas, sobre todo, pues tienen cursos de consecución de objetivos, y uno de los típicos es el SMART, que es un acrónimo, porque hay una fase en todo ese proceso para conseguir los objetivos en los que te piden que te fijes unas metas. Y esas metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y temporalizables, que se cumplan en determinada fecha. Y de ahí lo de SMART. Realmente esto es un grupo de estrategias con una serie de pasos que te ayudarían a conseguir tus objetivos. Y serían los que se enfocan directamente más al entorno empresarial. Si haces un análisis de ese tipo de técnicas, en el fondo todas están buscando lo mismo. Lo primero es definir cuál es tu objetivo, porque muchas veces no tenemos ni siquiera claro cuál es nuestro objetivo. Y esto nos recuerda un poco a la clase del otro día, aquello de las relaciones. Si no tenemos claro qué queremos en una relación, mal vamos. El segundo punto en esas técnicas suele ser no engañarte. Es decir, darte cuenta de si tu objetivo es coherente contigo. Porque si peleas por algo que no te motiva o que incluso te hace sentir mal, no valoras o incluso tienes valores contrarios a ese objetivo, vas a dejarle un montón de esfuerzo y va a haber como algo interno que evita que avances. Ejemplo. Quiero tener dinero y mi coherencia interna es los ricos son avariciosos, los ricos son malas personas. No puedo ser coherente si tengo ese objetivo e internamente tengo esos juicios. Hay algo que no me va a permitir llegar a mi objetivo. Después, para llegar a ese objetivo final, lo que te van a decir normalmente es que te plantees metas pequeñas. Metas que al hacerlas más reducidas parecen más fácilmente alcanzables y por lo tanto evitan la frustración. Vas avanzando a pequeños pasitos que puedes conseguir más o menos con facilidad y según avanzas y llegas a esos pasos, te das cuenta de que realmente eres capaz, de que puedes seguir el proceso y te facilita el avanzar hasta el objetivo, aunque sea un objetivo mucho más lejano. Otro punto clave de todas esas estrategias es la motivación. Siempre tienes que estar motivado. Es decir, siempre tienes que tener unas emociones positivas que superen a tus inseguridades. Y por ejemplo, en el método SMART lo que te dicen es si pones metas muy pequeñitas, pues siempre estás consiguiéndolas. Entonces, esa sensación de consecución de cada una de esas metas te sirve como motivación para dar el siguiente paso. Y por último, en todos los sistemas la última parte es que te des cuenta de que tienes que ser persistente y tienes que estar implicado en tu objetivo. Es decir, si empiezas, no lo puedes dejar. Tienes que tener una implicación contigo mismo, llegar a un pacto contigo y decir pues mira, pueden ser las cosas complicadas pueden requerir esfuerzo, pero no lo podemos dejar. Tenemos que seguir adelante. Y entonces elaborar tu manera de ser persistente. Pues tener tu lista de objetivos que hacer en el día a día, tu planificación temporal, todas esas cosas. Bueno, esto que es el enfoque que se da hacia las empresas, también se vende dirigido a personas. Pero dirigido a personas lo han cambiado un poco y son los sistemas de autoayuda, de afirmaciones positivas. ¿Qué nos dicen esos sistemas? Pues que si quieres conseguir un objetivo, el objetivo te tiene que entusiasmar. Será algo que te genere una emoción potente, ilusionante. También debes creer que ese objetivo es realistamente posible. O sea, que lo de, no sé, que me crezcan alas, por lo mismo no es tan fácil. Tan fácil, ¿no? Después, dependiendo del sistema, por ejemplo, en el de afirmaciones positivas, lo que te proponen es que, para llegar a tu objetivo, empiezas a crear una serie de frases que generan motivaciones que generan motivación y te hacen consciente de hacia dónde vas. Te mantienen en el camino y además con energía, con esa emoción de ilusión. Y te dan, pues, una sintaxis para esas frases que tengan que ser positivas, que no utilices el no, que lo veas como en el presente. Todo eso está construido para que tu cerebro psicológicamente active las emociones positivas. También te piden que, en las metas que tú te propongas, no incluyas a nadie más. Porque si incluyes a otro y no quiere hacerlo, tenemos asegurada la frustración. Y si hay frustración, entonces la motivación flaquea y lo normal es que las cosas se atasquen. Y te dan un método también de ayuda para generar todavía más motivación. Además de las frases positivas, pues, puedes crearte anuncios. Es decir, frases, imágenes, canciones, bailes, que hagas como un ritual, porque eso te genera todavía más motivación. Te genera un estado de ilusión más potente todavía. Bueno, pues, si os dais cuenta, realmente tocan los mismos pasos que los sistemas que se ofrecen a las grandes empresas. Lo mismo es que tienes que definir qué quieres. Lo siguiente es que no te engañes, que sea real lo que pidas. Esos dos pasos son exactamente iguales que los del método Smart, por ejemplo. Evita la frustración. Intenta que esas frases que construyes sean coherentes contigo, que no estés en pelea con ellas. y mantén la motivación durante todo el camino. Ya sea repitiendo las frases o poniéndote esos anuncios, por ejemplo, una imagen de la playa a la que tú quieres ir y la ves todos los días y pones frases alrededor o incluso te pones todas las mañanas una canción, escuchando o viendo la imagen. Todo eso para generar esa emoción positiva que te motiva. Y el último paso es el mismo. Hay que ser persistente. Tienes que estar con las repeticiones de las frases todos los días, con tus anuncios todos los días, repasando tu deseo y viviendo tu deseo como si ya lo hubieses conseguido todos los días. Bien. Luego, en el fondo, los sistemas son exactamente iguales. Se diferencian un poco en el teatro que hacemos para lograr cambios emocionales. Porque todo se basa en estados emocionales. Bien. Hay personas que con esas frases positivas se sienten muy bien, pero hay otras personas que son muy racionales y dicen con las frases positivas yo no voy a ningún sitio. Bien. Pues no vas a ningún sitio. Porque si no te motivan han perdido toda su potencia para lo que se construyen que es precisamente para mantener esa motivación. Y habrá personas a las que le digan no, te tienes que hacer un plan con un montón de metas intermedias. Yo, ¿para qué voy a hacer todo eso con el trabajo que me da? Yo prefiero construir una frase de yo valgo mucho y todos los días puedo conseguir. Bien. Si hacer un plan no le motiva o no le genera seguridad que el objetivo es ese ¿bien? Pues no te sirve para nada. Estás haciendo algo que a ti no te da el beneficio. ¿Bien? Bueno, pues entonces vamos a hacer nosotros el proceso y lo primero que vamos a hacer es escribir un deseo pero un deseo bien grande. como el que pediríamos de pequeños a los reyes magos o a papá noel un deseo que nos ilusione y no vamos a pedir que el deseo sea muy realizable. Vamos a darnos margen. Aunque lo veamos como muy difícil vamos a pedir ese deseo. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir el deseo con todos los detalles que queramos dándole detalles la paz en el mundo. Eso no vale. Quiero la paz en el mundo y que no haya ninguna guerra y que las personas tal, 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 tal. ¿Vale? Es decir, los detalles de qué significa ese deseo para mí. Y al final le vamos a poner una fecha en la que se tiene que haber cumplido. Que puede ser mañana. ¿Vale? Pues venga. Pero un deseo es muy difícil y en corto plazo es muy complicado. Bien. Luego analizamos por qué pasan esas cosas. Pero por ahora vamos a escribir. ¿Bien? Bueno, pues según vayáis acabando apuntad debajo qué emociones sentís. Qué emociones, sensaciones, pensamientos al releer ese deseo. ¿Bien? Ahora apuntamos al lado. Le ponemos un porcentaje de nuestra confianza en que se cumple. De cero al cien por cien. Cien por cien es que estoy absolutamente convencido de que se va a cumplir. Y ahora os digo la frase. La magia no existe. ¿Bien? Y volvéis a pensar en cuánto creéis que se va a cumplir. Qué porcentaje tiene ese convencimiento de que se va a cumplir. ¿Qué ha dicho? La magia no existe. La magia no existe. Si hacemos una correlación entre las emociones que hemos apuntado y el porcentaje de confianza ¿Bien? Las personas que tengan un porcentaje de confianza menor lo normal es que hayan apuntado emociones de dudas inseguridad no veo claro no sé cómo hacerlo mientras que las personas que lo puntúan alto pues lo normal es que pongas emociones más positivas como de ilusión si ya tienes confianza la puntuación suele ser muy alta ¿Vale? Luego que tú creas que vas a conseguir algo no es más que un reflejo de tu estado emocional pero el estado emocional también puede ser engañoso porque tú puedes estar muy convencido ahora mismo y de repente empiezas a avanzar por el camino y te encuentras obstáculos y dependiendo de los obstáculos esa confianza que tenías se puede empezar a tambalear ¿Bien? Bueno podemos empezar a buscar esos obstáculos mirando qué ha dicho realmente mi subconsciente en ese deseo ¿Bien? Si yo vuelvo a releer el deseo cogiendo el significado literal de cada una de las palabras que he usado lo mismo descubrimos que nuestro subconsciente no está tan convencido ¿Bien? Vale si alguien quiere ser voluntaria hacemos el ejemplo lees el deseo y vamos analizando qué significan las palabras que hemos puesto en ese deseo ¿Vale? De ahí nos vamos a dar cuenta de realmente en subconsciente cómo está de convencido en querer llegar a eso ¿Vale? Ejemplo quiero conseguir un trabajo o quiero buscar un trabajo conseguir y buscar no es lo mismo si quiero buscar todos los días puedes estar buscando ¿Bien? si quiero conseguir entonces significa que hay un paso más ya hay algo que tengo ¿Vale? también tienes el buscar tienes el conseguir tienes el encontrar encontrar no significa que lo tengas significa que lo has encontrado otra cosa es que te lo den ¿Vale? parece así como muy tonto ¿no? que dices pero hombre a ver yo lo que quiero decir es no, no tú lo que has escrito es y eso es lo importante ¿Bien? porque todo eso que tú escribes esas palabras provienen de tu subconsciente y las elabora con toda la información emocional si él estuviese súper convencido es mañana tengo el trabajo que deseo ¿Vale? y es una frase clarísima además mañana que es lo que comentábamos antes es que si es un deseo muy difícil ¿cómo lo voy a hacer mañana? me tengo como que dar un margen para permitirme hacer cosas que me lleven poco a poco hacia ese objetivo ¿Bien? pero ¿es tan importante ese montón de cosas que tengo que hacer o es más importante la confianza que yo tengo en que lo voy a conseguir? es decir cuando yo voy por ejemplo a un banco a pedir un crédito ¿Bien? en teoría se supone que van a coger todas mis cuentas y posesiones y tal y lo van a evaluar en riesgo y entonces me van a decir si sí o si no ¿Bien? pero si yo voy convencido de algo ¿cómo reacciona la persona que tengo delante? pues por lo pronto nos inquieta ¿vale? porque si yo voy nervioso a pedir el crédito la persona que tengo delante ya me va a empezar a buscar todos los problemas que pueda haber porque yo le estoy transmitiendo mi estado y si es un estado de inquietud el otro ¿cómo tiene que parar esa inquietud? intentando encontrar dónde puede estar el error por el que yo no pueda devolver el dinero si yo estoy convencido pues la otra persona dirá tan convencido está claro que habrá hecho su plan y tendrá muy todo bajo control ¿no? que luego como se sabe que eso afecta mucho luego hay unos programas informáticos que ahí ya no puedes influenciar tan claramente con tus emociones que evalúan unos riesgos objetivos pero aún así todos sabemos lo que ha pasado con los bancos y los préstamos ¿no? ¿bien? bueno pues entonces intentad encontrar leyendo el deseo con todos sus detalles ¿cuál es la trampa que me está poniendo mi subconsciente? ¿me has encontrado? ¿quieres comentarlo? cuando leo más me río más te ríes sí hay que tomárselo con con sentido de humor ¿eh? porque has escrito ahí algo que creías que estaba muy bien y no, no, no queda todo lo contrario no, no, no queda es que es algo que se me ha ocurrido desde hace tiempo que pensé pero que nunca no había vuelto a pensar sí ¿vale? entonces os digo deseo mirar en Puente sí ¿vale? vale acompañar a mis hijas ¿vale? en un sitio de plena naturaleza donde la incertidumbre el miedo y la adrenalina me hagan sentir nuevas sensaciones es que yo me he echado como un lado que yo puedo habrá que liberar alguna por algún sitio yo puedo creer bueno en el principio no había pensado en eso o sea realmente estoy pensando que me han pasado tantas cosas y he tenido que solucionar tantas cosas que voy a algún sitio tengo que saltar que saltar por algún sitio y digo bueno pues ir a por el puente que a lo mejor me sale de todo entonces ¿qué es lo que siento? digo bueno pues hombre me he puesto en ese lugar y digo si me tirara por el puente pues tendría una sensación desde luego de nerviosismo y el corazón me iría a toda leche muy bien y ¿crees que podría cumplir lo que pasa? al 20% al 20% lo tengo claro ¿por qué? porque realmente es una falta de motivación o sea realmente lo hago pero no realmente lo hago por algo que realmente sino porque el subconsciente me está diciendo por otro sitio bueno es lo que yo he interpretado no no vas muy bien vas muy bien además fíjate que has utilizado la palabra saltar es decir ya he pasado por tantas cosas que tengo que saltar entonces claro para el subconsciente literalmente es pues saltar de verdad pues te tiras por un puente para abajo saltas ¿no? y se generarán otro montón de sensaciones con la esperanza de un cambio ¿vale? bien este es un ejemplo buenísimo porque aquí estamos generando un deseo que tiene que ver con lo que realmente buscamos simbólicamente es decir lo que estarías intentando es sentir otras sensaciones diferentes a las de los problemas que has tenido ¿bien? y el cerebro simplemente por lo de saltar te ha asociado bueno pues aquí tienes otro montón de emociones diferentes ¿pero realmente esas son las que quieres? no, no que va no te rías eso es un poco y que hay un poco de calma hay un poco de tranquilidad y un poco de calma vale ¿bien? pues este es un caso muy bueno porque de hecho si no haces ese análisis en este caso puede parecer obvio ¿no? que dices como voy a tirar por un puente pero hay otros en los que dices ¡ay! pues puedo hacer un plan para conseguir una casa nueva un trabajo nuevo lo que sea y me pongo a hacerlo y me apunto para hacer unos estudios porque eso es lo que voy a necesitar para luego conseguir ese nuevo puesto y en el fondo no quiero nada de eso sino que yo he supuesto que al conseguir ese puesto de trabajo obtengo una serie de beneficios que me solucionan el problema que tengo ahora ¿vale? o sea que el beneficio es el trayecto no la finalidad al final o sea al final consigues que ese tramo es que no sé cómo explicarlo a ver va por ahí la cosa sería no buscar en el final el sentido sino en la trayectoria a ver es que no sé explicarlo a ver estás dando estás dando un salto y ahora lo cuadramos cuando no somos coherentes con el deseo lo que significa a ver un deseo en el fondo lo que está queriendo es tapar una carencia a mí me falta algo o estoy sintiendo algo que no quiero entonces necesito que esa sensación desaparezca ¿vale? como estamos educados en una sociedad materialista externa buscamos fuera la resolución a ese problema interno que es cómo me siento y creo mi deseo ¿vale? si yo ahora mismo tengo un problema de incertidumbre porque no sé si llego a fin de mes porque tengo que pagar una hipoteca porque tengo que tal ¿vale? pues mi solución es tener otro puesto de trabajo con más dinero ¿vale? pero para conseguir ese puesto de trabajo antes tengo que tener estas capacidades me hago todo ese plano ¿bien? vale si empiezo a analizar el problema todo parte de mi sensación de carencia y lo primero que tendría que ver es ¿realmente no llego? porque hay casos en los que sientes que no hay pero en el fondo no hay un problema real es decir no estás pidiendo por la calle ¿vale? pero vives con esa sensación y para salir de ella tu cerebro te ofrece una salida externa que es como te han educado y te metes en ese camino ¿ok? si al llegar al final del camino sigues en la misma sensación no resultó nada ¿vale? luego realmente y ahí enlaza con lo tuyo el deseo es la manera que tienes de descubrir cuáles son tus carencias y tus conflictos una vez resueltos las carencias y los conflictos que vas a descubrir en el camino hasta el deseo bien se resuelve tu problema ¿vale? pero si los identificas y no resuelves ninguno puedes llegar a completar tu deseo y estar exactamente igual que antes ¿y no lo sabes desde que has cumplido el deseo? claro y no lo sabes porque cuando cumples el deseo y tú esperas ese cambio ese cambio no ocurre ¿entonces tu deseo? ¿entonces qué cambia? ¿a volarse o cambia si dices no es cuestión de desear nada? a ver el deseo es la gran ayuda para reconocer todo lo que tienes que soltar sí pero si yo he cumplido el deseo y si no no he cumplido mi significativa se supone que no he soltado nada ¿o si no he soltado? no, no o sea si cuando tú llegas al deseo tus sensaciones son las mismas no has soltado nada no has soltado nada entonces lo que tú propones es miro a ver con otro deseo a ver si soy capaz en ese momento de no, no tú pones el tuyo saltar por el puente ¿vale? ¿qué va a implicar llegar a poder saltar por el puente? quitarte el miedo sobre todo a no controlar ¿bien? a estar en la cuerda floja y no tener red eso es lo principal ¿bien? y eso puede ser una metáfora de tu vida de lo que vives realmente ¿bien? si para llegar a poder tirarte por el puente tienes que quitar todas esas emociones esas emociones también pueden estar enlazadas con tu problema de vida luego en tu vida también empiezan a cambiar las cosas porque ya no te sientes así ¿ah? porque ya no te sientes pero en el caso de que sí te sientas así igual que antes claro en el caso de que tú digas pues me esfuerzo y me compro mañana un boleto de estos y me voy a un puente y me tiro ¿vale? bien pues te has tirado por el puente te has llevado un sofocón tremendo y estás exactamente igual que antes ¿bien? porque la cuestión no es el forzarte a puede darse la casualidad que sí que en ese salto tengas ahí una iluminación y de repente te des cuenta de que el miedo no sirve para nada y tal ¿vale? pero eso es un 10% siendo súper generoso de las personas que gracias a conseguir algo logran el cambio lo normal es ve hacia el objetivo pero haciéndote consciente de todo lo que te bloquea y esa es la parte que tienes que ir soltando según lo sueltes vas con menos esfuerzo avanzando y llega el momento final en el que estás en el puente en el que no sientes miedo a tirarte ¿bien? porque estás segura lo haces y lo disfrutas ¿bien? porque tu cerebro ya entiende que eso no resuelve nada ya está resuelto entonces cuando lo disfrutas claro ¿vale? ¿me ha explicado? sí bien por lo tanto vamos a descubrir si nuestro deseo realmente coincide con lo que queremos soltar internamente imaginaros que vuestro deseo se cumple ¿vale? meteos dentro de ese deseo que se cumple y observad vuestras sensaciones si las sensaciones no son todas positivas ¿bien? pues quiere decir que hay una incoherencia con el deseo podemos intentar también sacar si hay más incoherencias pensando en las consecuencias que tiene ese objetivo sobre mí y sobre los que tengo a mi alrededor ya no sólo cómo me siento yo sino cómo se van a sentir los demás si yo consigo mi objetivo mi deseo y un ejemplo es deseo ser independiente y de repente me imagino siendo independiente y claro todos los demás ya no están conmigo y los demás se sienten tristes porque no estoy con ellos ¿bien? eso no es un final feliz y si no es un final feliz ¿qué va a hacer tu cuerpo? si no quiere hacer que los demás se sientan tristes va a intentar sabotear esa independencia y otro punto también importante en nuestra sociedad es ¿merezco ser así de feliz? si me vienen dudas o si me viene un sí rotundo con fuerza de rabia puede que haya un problema de fondo ¿y qué pasa si imaginamos que no se cumple nuestro deseo? ¿cómo nos vamos a sentir? porque eso puede pasar muchas veces durante el camino observar que algo no es exactamente lo que yo esperaba entonces la mente se pone en negativo empieza a pensar que ya no se puede conseguir que todo se va al garete si las sensaciones que se activan al pensar que no se cumple el deseo son muy potentes me bloqueo y no avanzo incluso lo dejo ¿bien? y en algunos casos directamente no empiezas nada por no frustrarte porque la frustración es muy intensa en mi o me trabajo eso o estoy casi echando todas las fichas para que me toque el premio de la frustración lo planifico todo y a lo primero a la primera que vea que las cosas no van demasiado bien se me dispara todo ese bloqueo interno y paro aunque la planificación sea perfecta bien y aquí vamos a un punto que ya empieza a diferir bastante de lo clásico las metas tienen que ser realistas es decir mi objetivo final tiene que ser realista realista es lo que yo creo posible y si yo estoy súper bloqueado realista puede ser dar tres pasos para allá ¿bien? o sea que el gran mérito de desear que es precisamente hacerme consciente de todo lo que tengo limitante dentro de mí y poder soltarlo si nos ponemos deseos facilitos perdemos todo lo que podemos conseguir en ese camino ¿bien? claro estás viviendo dentro de tu zona de confort no no levantas ninguna emoción de esas bloqueantes pero es más mis deseos además siempre van a estar condicionadas por mis limitaciones es decir la manera de razonar de mi cerebro depende de mis limitaciones si yo tengo problemas significa que no soy capaz de encontrar la solución y mi cerebro va a estar pensando dentro de la misma zona no puede explorar nada más allá porque más allá vienen todos los miedos y todos los imposibles luego si no me pongo un objetivo o un deseo imposible no saco a mi cerebro de esa zona no me ofrece opciones nuevas luego no tengo avances grandes ¿bien? pues una forma también de evitar frustraciones claro es que precisamente es eso como no sé cómo se evitan las frustraciones lo tengo que integrar dentro del sistema ¿vale? cuando el sistema lo que te da es el gran camino para cambiar absolutamente todo lo que quieras si sabes cómo deshacerte de las emociones que te bloquean si no lo que tienes que hacer es gestionarlas ay que me aparece por aquí pues la sorteo por este lado ¿bien? en vez de ponerla adelante y decir venga a ver cómo me hace sentir y empieza a soltar hasta que desaparece y entonces avanza lo que tenemos que tener en cuenta es que el deseo en el fondo no es lo que queremos lo que queremos es que nos motive para avanzar porque en ese avance es donde consigo yo mis beneficios eliminar mis limitaciones ¿bien? bueno pues eso también lo podemos comprobar haciendo un ejercicio que es ¿qué pasa si ahora mismo me pongo a caminar hacia mi objetivo sin planificar nada? ¿cómo se pone el cuerpo? se inquieta es decir cojo ahora mismo el teléfono busco en internet saltos de puente ya ¿qué le pasa a mi cuerpo? se le aguelta todo exactamente ¿vale? pues eso ya es lo primero que tendría que empezar a soltar esa necesidad de controlar los pasos del futuro ¿por qué? porque si yo planifico todo desde ahora estoy planificando desde mis limitaciones y lo que vaya a poner en esos pasos no es lo mejor está bien ponerlos porque me hacen consciente de muchas cosas pero que tengo que darme cuenta de que esos pasos los tengo que ir cambiando en el camino porque aparecerán siempre opciones mucho mejores en cuanto me vaya quitando limitaciones ¿bien? otro problema que hay en los deseos con el que nos han educado de hecho yo creo que es el gran trauma de la humanidad sobre todo la sociedad occidental es el de la escasez no hay suficiente de nada en el mundo ¿no? si yo quiero dinero se lo quito a otros o si yo quiero unas tierras una casa o lo que sea pues hay otro que no lo tiene igual con las emociones o me quieren a mi o le quieren al otro pero no podemos compartir el amor y el tiempo igual ¿bien? todo eso ¿a qué nos lleva esto de la escasez? a pensar que solo una persona es la que nos puede ayudar a conseguir nuestro objetivo y entonces intentamos manipular a esa persona para conseguir nuestro objetivo y esa manipulación pues nos lleva a mentir a bloquearme si la otra persona me dice que no puedo o que no me va a ayudar ¿bien? pues esta es una parte en la que hay que trabajar también profundamente fijaos que en el en la parte de los pensamientos positivos te decían nunca añadas a otro dentro de tu deseo porque puede que no quiera ¿bien? pero cuando nosotros vamos avanzando en nuestro camino hacia nuestro objetivo muchas veces nos vamos a encontrar personas con las que tenemos que negociar para conseguir llegar a nuestro objetivo aquí la gran trampa es pensar que la otra persona es la que tiene la llave de lo que yo necesito ¿bien? ¿cómo conseguimos deshacernos de esa sensación de si no me dice que sí entonces estoy perdido? pues hacemos el proceso que hicimos el otro día con esa persona nos la imaginamos delante le decimos lo que queremos conseguir nos imaginamos lo peor que nos pueda decir y vamos vaciando todas nuestras emociones hasta que tu mente ya no es capaz de imaginarse nada malo y lo único que le queda a esa persona delante ¿bien? es decirte vale no hay problema ¿bien? pero además en ese proceso te irán apareciendo opciones nuevas y te darás cuenta de ah pero es que no solo se lo puedo pedir a este se lo puedo pedir a aquel y al otro e incluso lo puedo hacer yo o ¿bien? todas esas opciones que no podíamos contemplar antes porque nuestras limitaciones nos cerraban a una sola opción ¿vale? y llegamos al otro punto clave de todas estas técnicas que es la motivación y la motivación pues no muestra más que nuestro bloqueo si yo necesito motivarme para hacer algo es que no quiero hacerlo y si no quiero hacerlo es porque supongo que no me voy a sentir bien haciéndolo muy sencillo ¿no? ¿vale? entonces como no sabemos quitarnos la parte negativa y decir ¿cómo puedo hacer yo para dejar de sentirme mal haciendo esto? buscamos el truco que es evoco emociones positivas que me tapen lo suficiente esa sensación negativa y entonces puedo avanzar ¿bien? si hago eso es como tirar cartones en un suelo con agujeros si acumulo un buen tocho de cartones piso y no me hundo ¿bien? y voy avanzando pero los agujeros siguen ahí si tengo que volver a pasar y ha llovido es decir han caído más emociones lo mismo piso el cartón de antes y esta vez ya no me aguanto ¿bien? si en vez de eso me centro en soltar las sensaciones negativas que me provoca cada uno de los pasos que yo tenga que dar en mi camino ¿bien? al final estaré avanzando sin esfuerzo sin necesidad de motivación ¿vale? y esto con los chavales con los niños es súper rápido o sea los niños realmente si les enseñas a cómo liberar sus emociones ni peleas con ellos porque no quieran hacer las cosas ¿bien? ni les tienes que estar motivando porque les falta confianza les enseñas vale mira cuando no quieres hacer las cosas hay algo que en tu cuerpo que te molesta ¿qué es? vamos a quitarlo cuando tienes miedo es otra cosa que te molesta ¿qué es? vamos a quitarlo ya está si generamos eso como un hábito como algo normal los niños al final lo estarían haciendo continuamente y resolviendo los problemas por ellos mismos bien pues esta es una práctica para que nos demos cuenta de cómo funcionan esas dos opciones la de motivarnos y la de liberar vais a leer de nuevo vuestro deseo y vais a apuntar ese porcentaje de certeza de que se va a cumplir ¿distinto de antes? el que venga el que te venga a la mente léelo léelo y mira a ver la sensación que tienes de certeza ¿bien? ahora nos vamos a motivar ¿cómo hacemos eso? nos vamos a acordar del momento en que logramos nuestra mayor consecución sea la que sea ¿bien? puede ser el día que pude acariciar a un perro porque yo tenía mucho miedo el día que tuve un hijo el día que saqué la carrera el día que sea ¿bien? quedaos quedaos con esa sensación de haber conseguido algo importante la sensación de que eso estaba dentro de vosotras y que lo podíais tener y ahora leéis de nuevo vuestro deseo y puntuáis cuál es vuestro convencimiento de que lo podéis conseguir ¿bien? ahora vamos a quitarnos la motivación y para quitarnos la motivación nos tenemos que acordar de ese momento en que la liamos de verdad ¿bien? aquel en el que metimos la pata hasta el fondo la cara que se le quedó a la gente la cara que se nos quedó a nosotras todo aquello que estaba controlado que sigue, sigue esto yo iba a ser que no y ahora volvemos a leer nuestro deseo y puntuamos cuánto nos creemos que se va a cumplir han ido cambiando las puntuaciones ¿bien? la puntuación dependiendo de el recuerdo con el que conectéis irá modificándose si el recuerdo positivo de ese momento en el que conseguí algo es una sensación potente ¿bien? normalmente bajo esas sensaciones es como que mi cerebro empieza a decir pues si lo conseguí aquella vez ¿y por qué no lo voy a conseguir ahora? y antes si ponía pues me lo creo solo un 60 un 50 pues de repente te sube como 10-20 puntos ¿vale? es como que pues si ya lo hice si cuando nos hemos ido al recuerdo de meter la pata fue una metida de pata pero bien gorda pues esos 20 puntos o incluso 30 de repente desaparecen ¿vale? y puede ser que incluso la puntuación sea todavía más baja que al principio cuando lo leía la primera vez porque claro si yo lo tenía todo controlado y aquello se fue al garete ¿por qué no puede pasar con esto también? nuestro cerebro siempre es coherente con cómo nos sentimos si estamos de subidón pues todo es muy fácil si estamos de bajón todo es súper complicado ¿bien? si volvemos a hacer el ejercicio entre el recuerdo positivo y el recuerdo negativo pues lo que conseguimos es el sube-baja de esa percepción de lo puedo conseguir no lo puedo conseguir ¿vale? nos queda otra opción la otra opción es liberar las sensaciones ¿vale? vamos a hacer unas cuantas respiraciones sobre nuestro deseo y vamos a ver qué cambia después de esas respiraciones ¿vale? eso sí van a ser las respiraciones completas pero esta vez vamos a forzar un poquito más ¿bien? cuando llenemos a tope y que ya veamos que no nos entra el aire todavía intentamos meter un poco más de aire y luego soltamos del todo hasta quedarnos ya con el último hilo ¿vale? vamos allá dejar luego las respiraciones tranquilas que el cuerpo siga soltando esa tensión observar cómo cambian las sensaciones leemos de nuevo nuestro deseo para que se active todo el contexto emocional y volvemos a hacer la respiración hasta el límite y observamos cómo va cambiando el cuerpo tres, cuatro respiraciones tranquilas volvemos a leer el deseo observamos observamos el cuerpo y otra vez la respiración hasta el límite la respiración y otra vez Y una última vez, leemos de nuevo el deseo y llevamos la respiración al límite otra vez. Bien, y vamos a ver si esto ha logrado algo. Y puntuamos otra vez cuando nos creemos que se puede conseguir ese deseo. Bien, recuerdo, cuatro respiraciones. Puede que no sean nada. Nos acordamos de los ejercicios que hemos hecho en los días pasados, que han sido casi una hora cada día, una trabajando con un personaje, otra trabajando con el otro. Bien, en un deseo se puede estar conjugando un montón de problemas de mi vida. Bien, luego todas las emociones que hay ahí pueden ser muchas. Y por lo tanto tengo que hacer el proceso muchas veces. La diferencia es, siempre que haga una liberación es algo que ya no está. Mientras que si me motivo, el problema sigue estando detrás de la motivación. La motivación es un trabajo de todos los días, mantener el mismo estado emocional. La liberación es un trabajo también de todos los días, pero cada vez me resulta más sencillo. Bueno, y aquí esta diapositiva es para abundar un poco más en este tema de hacernos trampa. Uy, os ha ido. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes cómo funciona esto de la física, no? Si tú empujas a algo, eso hace la misma fuerza en sentido contrario. El principio de acción y reacción de lo más básico en física. Pues ese principio también rige en la fuerza que empleamos hacia el exterior cuando queremos que las cosas cambien. Si nosotros empleamos la fuerza para intentar cambiar la realidad o cambiar a los demás, esa realidad o esos demás se nos van a oponer con la misma intensidad que nosotros estamos utilizando. ¿Vale? Luego es gastar energías y bien gastadas y continuamente. ¿Bien? Lo que pasa es que a veces puede ser que estemos ahí viviendo energías y tiramos hacia adelante y otras veces nos pilla un poco más flojos y empezamos a andar hacia atrás. Porque estamos forzando la situación. Si no queremos utilizar fuerza hacia el exterior, lo que tenemos que hacer es cambiar internamente. ¿Vale? Igualar, o más bien, equilibrar lo que nosotros tenemos en conflicto internamente y eso se muestra en el exterior. Si nosotros no vamos a intentar vencer al otro, el otro no se defiende. No se opone a lo que nosotros queremos. ¿Vale? No sé si esto se le ha acabado la pila. No se le ha acabado la pila. No se le ha acabado la pila. No se le ha acabado la pila. ¿Vale? No se le ha acabado la pila. No se le ha acabado la pila. No se le ha acabado la pila. El otro me está poniendo ese reflejo de mi falta de convicción. luego siempre me lo tengo que trabajar yo además si fuese cierto eso de que los demás son independientes pues entonces pensar que puedes conseguir un deseo es una estupidez si el otro es independiente de ti el que tú consigas un deseo puede ser pues que el otro se avenga o esté un día bueno o lo que sea luego todas esas historias que nos han contado que venden a los ejecutivos las frases positivas y tal no tiene por qué cumplirse ninguna todo eso sólo funciona si todos estamos conectados y mis cambios repercuten en los demás si somos seres independientes no hay nada que hacer siguiente gran trampa esperar no es mi momento es cierto no es tu momento pero nunca lo será si no haces el cambio interno que elimine eso que te bloquea luego si utilizo esa frase ya tengo que empezar a buscar qué es lo que pasa en mí que me bloquea que no me permite avanzar y la última trampa es conformarte bueno ya hemos llegado bastante lejos y con esto ya era más de lo que yo tenía si te conformas paran los cambios te quedas ahí y como os decía antes el deseo no es lo importante lo importante es los cambios que vas a conseguir en el camino hasta llegar a ese deseo entonces puede que en algún punto del camino te des cuenta de que eso ya no lo quieres pero seguir avanzando y avanzando hacia eso te va a ayudar a despejar todavía más limitaciones y una de ellas incluso puede ser el ¿para qué voy si no lo quiero? ¿por qué tengo que hacer cosas si no quiero hacerlas? y eso ya es bastante más común y aceptar y aceptar que que no puedes que es lo mismo que conformarte no, ¿no? sí conformarte sería el eufemismo bien, porque en muchos casos te conformas porque ya lo siguiente a veces aceptas y dices vale, está todo bien me pasa mal te vuelvo a otro sitio vale, pues entonces estás aceptando que tienes un límite que lo vas a tener ahí para siempre yo por ejemplo ahora me subo a un despeñadero y tengo un link que si no me pongo para caídas no me tiro y eso es un límite y lo acepto lo que pasa es que no me voy a tirar por ahí sí, lo que pasa es que tú tienes un límite menor que el que hace 300 años se subió al despeñadero y ni siquiera se podía tirar porque no sabía que había un paracaídas bien, el que se inventó el paracaídas era el que no quería tener el límite de no poder tirarse a ver, yo creo que a veces yo no vengo a entender el estar ilimitado es decir, yo siento una relación limitada y no me genera mayor problema eso a ver, eso ya casi es decisión de cada uno pero siempre que tengas una limitación tu cerebro te va a justificar por qué tienes que estar ahí una limitación aceptada te lo va a justificar tú tienes varias opciones una de ellas es pues es así, es así otra opción es me quito esa limitación lo que no implica que tenga que tomar ese camino bien, pero me la quito ¿por qué? porque cuando te quitas la limitación de repente tienes opciones nuevas ideas nuevas que antes con la limitación no eras ni capaz de vislumbrar a mí es que me resulta un poco fatigoso pensar que continuamente voy a estar en la textura de no tener limitaciones a ver si me entiendes sí, sí es un poco porque estamos en el terreno de aquí, de la cabeza ahora mismo claro entonces a mí eso me agota es tantas ponerme en tantas situaciones de no tener ninguna limitación es que no lo necesito es como una necesidad de la cabeza más que real aunque yo sienta a ver el yo es que cuando las cosas no no salen pues digo vale, perfecto no pasa nada acepto que por ahí no puedo ir y busco otra opción o sea, pero por eso lo de conformarse quería preguntar si era lo mismo que aceptar que por ahí en realidad no estoy conformándome porque estoy buscando otro camino pero a mí el aceptar es decir vale, no tengo apego a lo que ha pasado no pasa nada tiro por aquí a mí por ejemplo personalmente me ha ayudado muchísimo ese cambio de actitud de decir vale, perfecto no pasa nada por aquí vamos por otro sitio por eso quería preguntarte si era eso conformismo porque no lo sé no lo suena a ver a ver si pongo un ejemplo bueno tú puedes manejar cantidades sumando o multiplicando bien o incluso puedes aprender otras otras herramientas matemáticas para hacer los cálculos de una manera más rápida ¿bien? consumarte vale de hecho los ordenadores hacen todos los cálculos sumando y restando ya está pero ¿cuánto tiempo te tiras? las limitaciones a ver el concepto de fondo es como bastante diferente a lo que estamos acostumbrados nuestro cerebro no es capaz de imaginar ni resolver determinados problemas salvo que le saques de las limitaciones que él acepta como intocables bien luego no puede imaginar nuevas sociedades no puede imaginar nuevas aventuras si no le sacas de esos imposibles bien y sacarle del imposible no es el hacerlo sacarle del imposible es de la sensación de imposible una vez se va a esa sensación el cerebro empieza a unir cosas que antes no podía unir porque eran imposibles ¿vale? luego estás dándole nuevas posibilidades a tu mente y a tu vida que antes por aceptar que las cosas son así siempre van a ser así y entonces pongo un ejemplo que además me gusta porque es bastante controvertido ¿y si nos tuviésemos que morir porque nuestro cerebro se cree que nos tenemos que morir porque todos los anteriores a nosotros se han muerto ¿y si eso realmente fuese un límite emocional? es decir las emociones fijan estructuras del cerebro que le dicen al cuerpo cómo tiene que funcionar ¿y si el cuerpo tiene mecanismos para repararse y mantenerse joven y seguir viviendo indefinidamente? ¿eso es verdad? claro pero si no te lo planteas y no empiezas a hacer los cambios emocionales para que tu mente pueda ir poco a poco aceptando esa nueva opción esa realidad no se presenta ¿bien? entonces yo siento un poco la ciencia ficción claro y es que es ciencia ficción porque ahora mismo nuestros cerebros no están preparados para poder considerar eso como una posibilidad cierta ¿bien? estamos educados de una manera es decir tenemos una serie de limitaciones y esas limitaciones nos dicen qué se puede vivir cómo se puede vivir cómo se debe vivir si estamos conformes con lo que tenemos ahora y somos felices yo no digo nada lo que planteo aquí es hay otras posibilidades incluso dentro de la felicidad podría haber otras posibilidades es decir los seres humanos pues habremos vivido de cazadores y recolectores como los de la selva de la masonia más de 100.000 años ¿qué nos sacó de esa vida? si esa vida en el fondo era una vida muy buena trabajaba dos o tres días a la semana y al resto te lo dedicabas vamos a hacer lo que te diese la gana y no había tanta mortandad la mortandad era de niños una vez superaba los dos años tenía gente que llegaba a los 90 como ahora eso es una sociedad pues que bueno que va a vivir así continuamente porque son felices o están dentro del límite que ellos creen que pueden tener entonces esto es como una toma de consciencia de mi cerebro funciona así mi cerebro me va a dar todas esas opciones como si fuesen ciertas y las únicas porque es su manera de funcionar si yo hago determinados ejercicios le permito a mi cerebro funcionar de otra manera y generar otras opciones luego enriquezco la vida las posibilidades que tengo de explorar no es obligatorio pero obligatorio es que vivas la vida como tus limitaciones te dicen aquí llegamos ya a un punto muy bien pues también tendríamos que hacer una búsqueda de nuestros autosabotajes cuáles son ya nuestros patrones de bloqueo y lo podemos hacer identificando otros momentos en que queríamos conseguir algún deseo y se nos atascó y entonces ahí podemos ver qué pasaba cuando se nos atascó cómo nos sentíamos qué nos decíamos y ahí podemos identificar ese patrón de conducta es cuando las cosas que no salen bien cómo reacciono yo qué emociones se me presentan y cuál es mi comportamiento a partir de ese momento lo he hecho hacia afuera intento resolverlo estudiando más porque no sabía lo suficiente tengo que esperar cuál es mi patrón y eliminando esos patrones consigo avanzar quitarme de en medio esas trampas ¿vale? bien pues todo esto que hemos hecho en ejercicios pues hay que llevarlo a la práctica ¿vale? pues no hacer cuatro ejercicios así en diez minutos o cinco cada uno pues no vamos a conseguir mucho cambio tenemos que ir identificando esas partes de nosotros que nos bloquean en ese proceso e incluso lo primero que podemos hacer es identificar a la parte de nosotros que tiene la carencia que suponemos que con ese deseo se va a resolver ¿bien? y ahí empezaríamos por la puerta grande porque si eliminamos esa carencia ya vamos a ir tranquilos si no tengo la carencia pues llegar allí pues no me reporta nada entonces es si llego bien y si no llego pues también pero luego me queda el camino porque en ese camino voy a descubrir otro montón de cosas de las que puede que no sea consciente pues ya sabemos habría que hacerlo de moción a moción pasito a pasito liberando todos los miedos y tal centrándonos en el cuerpo para ir soltando toda tensión que aparezca y este es un nuevo ejercicio que podemos hacer sustituyendo el primero del proceso que ya conocemos sabemos que podemos trabajar con un recuerdo podemos trabajar con un escenario y en este caso lo que proponemos es subir al escenario esa parte de nosotros que tiene ese deseo e interactuar con ella que nos cuente por qué tiene ese deseo cómo le hace sentir cuáles son sus miedos ¿vale? todo ese proceso que hacíamos con con personajes reales pues podemos hacerlo con esa parte de nosotros que se siente así ¿vale? ¿nos ponemos? ¿no había una voluntaria? vale muy bien pues entonces nos vamos a ir a esta parte que nos van a ayudar las frases pero bueno la cuestión es que pongas en el escenario a esa tú que quiere conseguir ese deseo y lo primero te fijas en su expresión ¿qué estás sintiendo? ¿está contenta? ¿está contenta? ¿si se cumple el deseo? si se cumple el deseo o sea que está ilusionada porque se cumple ¿vale? pregúntale ¿cuál es el beneficio de conseguir el deseo? ¿qué vamos a dejar qué malestar vamos a dejar de tener? pues sobre todo estético bien ¿cómo le hace sentir? ese malestar estético ¿qué es eso? qué feo qué desagradable no desagradable sino feo aunque siento que hay algo feo ¿qué es lo que te gusta hacer? andar, caminar me gusta caminar siento que hay algo feo me gusta caminar siento que hay algo feo me gusta caminar que ponga eso algo feo delante y observe cómo reacciona su cuerpo ante eso feo ¿se tensa alguna parte? aunque se tensa el pecho me gusta caminar se tensa el pecho me gusta caminar se tensa el pecho me gusta caminar ¿qué cambia? ¿qué cambia? aunque me da mucho calor me gusta caminar tengo mucho calor me gusta caminar tengo mucho calor me gusta caminar ¿qué ha cambiado ahora? ¿o siguen quedando coloretes? aunque todavía quedan coloretes me gusta caminar me quedan coloretes me gusta caminar me quedan coloretes me gusta caminar ¿todo bien? ¿a qué emoción asociarías esos síntomas? calor y coloretes como vergüenza como vergüenza vale, muy bien vuelves a poner delante de esa parte de ti eso feo y observa cómo reacciona ¿qué se ha activado ahora en tu cuerpo? como un escalofrío como un escalofrío aunque tengo escalofríos me gusta caminar tengo escalofríos me gusta caminar tengo escalofríos me gusta caminar ¿qué cambia en el cuerpo? ¿qué cambia en el cuerpo? aunque me vuelven los coloretes me gusta caminar me vuelven los coloretes me gusta caminar me vuelven los coloretes me gusta caminar todavía un poco un poquito, ¿no? aunque ya queda poquito me gusta caminar ya queda poquito me gusta caminar ya queda poquito me gusta caminar un poquito, ¿no? ¿en qué parte se centra ese poquito? en las chapetas ¿va cambiando algo? ¿se va haciendo más pequeñito y hay algo que se resiste? ¿cómo sería la sensación? hay algo que se resiste vale si hay algo que se resiste entonces sabemos que hay otra emoción normalmente es miedo porque puede ser que esa vergüenza nos esté salvando de algo ¿qué pasa si perdemos la vergüenza? entonces nos dedicamos a hacer cosas que ¿y cómo se te pone el cuerpo al pensar en ponerte a hacer cosas desinhibidas? pues se me pone en el pecho eso es vale, pues esa sería la emoción que estaba diciendo no quites la vergüenza porque entonces sí que la vamos a liar aunque se me activa el pecho me gusta caminar se me activa el pecho me gusta caminar se me activa el pecho me gusta caminar ¿qué cambia en tu pecho? me tiene una vergüenza ¿eh? me tiene una vergüenza más vergüenza todavía, ¿no? aunque quedaba bastante más vergüenza escondida me gusta caminar había más vergüenza me gusta caminar había más vergüenza me gusta caminar ¿qué cambia? vale ¿es la misma que antes o es como más más intensa, ¿no? aunque ya se me ha subido a las chapetas me gusta caminar tengo las chapetas me gusta caminar tengo las chapetas me gusta caminar ¿qué tal? ¿ahora ya bien? bien pues volvemos a hacer el mismo ejercicio ponemos eso que es feo y observamos cómo cambia nuestro cuerpo delante de eso ¿qué le ocurre a tu cuerpo ahora? no se queda ¿tranquilo? sí vale entonces vuelvo a preguntar a esa parte de ti ¿cuánto necesita ahora que se cumpla ese deseo? no necesita que se cumpla no vale vamos a poner al lado de la parte que quería que se cumpliera el deseo la parte que evitaba avanzar hacia ese deseo la que pone los peros ¿cómo te hace sentir mirar a esa parte? es una chorrada ¿qué lo dice? nos dice la parte que cera se le dice a la parte que evita y le dice que es una chorrada ¿cómo se siente? bien la a ver la A sería la del deseo la B es la nueva la que evitaba avanzar hacia ese deseo ¿cómo se siente la B? ¿qué emoción siente? la B está un poco fastidiada aunque está un poco fastidiada me gusta caminar está un poco fastidiada me gusta caminar un poco fastidiada me gusta caminar bien habla con ella pregúntale por qué está fastidiada porque quiere que quite ese antiestético ¿quiere? sí ¿y cómo se siente si ya no lo es? pues está un poco enojada ¿le han quitado su papel? sí aunque le han quitado su papel me gusta caminar te han quitado su papel me gusta caminar te han quitado su papel me gusta caminar ¿y ahora qué va a hacer la pobre sin papel? pues está tratando de convencer a la otra parte aunque no quiere desaparecer me gusta caminar no quiere desaparecer me gusta caminar no quiere desaparecer me gusta caminar que cambian entre estas dos están ahí que no en un estatus quo que no quieren o que quieren ser amigas ¿sabes? es decir vamos a dejarlo pasar vamos a dejarlo pasar vamos a dejarlo pasar ¿tú sabes que quieren dejar pasar? ¿sabes? ¿sabes la vergüenza? ¿sabes la vergüenza? ¿sabes la vergüenza? ¿sabes la vergüenza? me gusta caminar me gusta caminar me ha vuelto a dar vergüenza me gusta caminar otra vez la vergüenza me gusta caminar ¿sabes la vergüenza? ¿sabes la vergüenza? ¿sabes la vergüenza que tapar me gusta caminar todavía hay vergüenza que tapar me gusta caminar todavía hay vergüenza que tapar me gusta caminar ¿tú cómo quedó la cosa? no, queda todavía ¿queda un poquito? ¿se está resistiendo igual que antes? sí, quiero que se vaya ¿quieres que se vaya? quiero que se vaya la vergüenza y me gusta caminar quiero que se vaya la vergüenza me gusta caminar quiero que se vaya la vergüenza me gusta caminar ¿qué tal? no, bien ¿bien? con decisiones o no la verdad ¿intuyes ya de dónde puede venir el deseo? ¿de qué situación es la que acumuló esa vergüenza para tener ese deseo? todavía no viene ¿no? pregúntasela pregúntaselo a la del deseo y a la otra tienes a las dos se lo puedes preguntar ¿de dónde viene tanta vergüenza como para querer cambiar esto? ¿cómo se siente tu cuerpo al hacer la pregunta? pues se está haciendo vergüenza ¿otra vez no? aunque estamos sacando la vergüenza me gusta caminar viene vergüenza me gusta caminar viene vergüenza me gusta caminar voy a hacer la pregunta a ver si te dicen algo si ahora yo creo que la situación ya la saben ya saben cuál es la situación ¿no? sí la situación que produjo si no hubiese existido esa situación ¿el deseo tendría sentido? puede que no puede que no vale estas preguntas las voy haciendo para que nos demos cuenta de puede haber varias partes de nosotros en conflicto que son como las partes que están intentando resolver el problema unos intentan resolverlo otros intentan que no vuelva a ocurrir y hay que trabajar con todas las partes porque si no veis que hay una que se queda sin papel que dice si yo estoy aquí protegiendo para que esto no avance pues entonces yo es que tengo un papel y si me dejáis sin papel ¿ahora qué hago? porque en nuestra mente en el fondo hay como diferentes personajes cada uno con un carácter y que toman el control depende de la situación ¿vale? y es así funciona como si tuviésemos esas partes que luego se integran lo mejor que pueden entre ellas pero cuando hay un conflicto lo mismo están ahí en lucha ¿vale? y esos deseos que tenemos pueden estar basados muy claramente en una situación conflictiva que hayamos vivido a partir de ese momento esa situación conflictiva como que las traemos generamos un concepto de lo que está mal y lo que queremos con el deseo es resolver ese concepto ¿vale? si en el fondo trabajamos esa situación conflictiva desaparecen las sensaciones desaparece el malestar el concepto no tiene sentido sentido porque no lo siento ya ¿vale? y entonces ya me da igual y por lo tanto el deseo ya no es necesario ¿vale? pero ¿para qué nos ha servido ese deseo? pues precisamente para encontrar el conflicto y poder resolverlo a fondo ¿vale? o sea que los deseos tienen esa utilidad tan potente ¿vale? bien pues entonces para resolver ese conflicto haríamos como el primer día tienes la escena ¿vale? tienes tu mando de distancia le das a avanzar y en cuanto venga una emoción paras y relajamos ¿vale? venga ¿vale? 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 observa tu cuerpo que se ha tensado un momento un momento un momento relajado ¿estaría tranquilo? ¿cuántos personajes hay? dos ¿qué cara tiene tu personaje? así como expectante aunque está expectante me gusta caminar está expectante me gusta caminar está expectante me gusta caminar si está expectante es porque algo malo puede ocurrir imagínate eso malo que puede ocurrir y dime cómo reacciona tu cuerpo en el pecho en el pecho muy bien ¿qué tendrías? calor aunque tengo calor en mi pecho me gusta caminar tengo calor en mi pecho me gusta caminar calor en mi pecho me gusta caminar ¿qué ha quedado en tu pecho? bien ¿qué ha cambiado entonces en la cara de tu personaje? tranquila tranquila ¿y en la cara del otro personaje? también tranquila también vale ¿qué le diría tu personaje al otro? ¿qué le diría tu personaje al otro? ¿qué le diría tu personaje al otro? no habría que reprochar nada ¿estaría todo bien? ¿qué sería lo peor que podría haber pasado? no se te ocurre no se te ocurre ¿qué le diría tu personaje al otro? sí vale ¿qué parte de tu cuerpo se tensa? el pecho aunque se sigue tensando el pecho me gusta caminar se sigue tensando el pecho me gusta caminar se sigue tensando el pecho me gusta caminar bien bien vale bueno veis que el proceso sería el mismo estaríamos ahí en qué es lo peor que podría haber pasado luego tendríamos que hablar con los dos personajes qué necesitas quieres decirme algo hacer todo este proceso igual que lo hicimos el otro día y así lo que hacemos es desactivar la necesidad que está detrás de ese deseo por lo tanto si no hay necesidad luego lo evaluamos objetivamente es me interesa o no puede ser una experiencia que me enriquece o divertida o simplemente lo hacía para dejar de sentir algo si era para dejar de sentir algo como ya no está la sensación ya no lo voy a querer hacer pero si puede ser algo interesante o divertido todavía sigue ahí el bueno pues podría estar bien entonces de esta manera vemos ya cómo los deseos empiezan a cambiar un poco el enfoque de lo que significan y que también está en nuestras manos pues quitarles un poco de paja para quedarnos con lo importante que es si es algo enriquecedor o divertido y si sigue siendo divertido por ejemplo saltar por el ponte pues oye pues a disfrutarlo y ya está pero no porque sea una salida emocional eso lo puedes resolver de otra manera muchísimo más rápido y más a fondo ¿vale? muy bien pues lo mismo que antes en los las dos clases anteriores os proponía el cuaderno de paz podemos hacer un cuaderno o un libro de sueños ¿bien? y en ese libro podemos ir apuntando cuáles son nuestros deseos las cosas que queremos vivir viajes experiencias ¿bien? cosas que queremos conseguir tener lo que sea y lo vamos poniendo vamos haciéndolo un poco como hemos comentado aquí poniendo el deseo con detalle con fecha de caducidad porque la fecha de caducidad me indica sobre todo cuánto me creo que se va que va a ocurrir ese deseo y puedo ir trabajando emocionalmente las sensaciones que yo tenga con respecto a esos deseos si los voy repasando cada cierto tiempo pues además los puedo cambiar los puedo añadir cosas ¿bien? eso sí si lo cambio que sea porque he liberado y entonces la necesidad emocional ya no está no porque diga vale es que esto ya no quiero acercarme a ello porque me da respeto eso no vale y si hay resistencias es decir si os olvida el libro por ahí pues entonces eso es otra parte a trabajar porque significa que hay una parte de vosotras que os está saboteando las mil cosas maravillosas que podéis conseguir si empezáis a hacer caso de vuestros sueños de vuestros deseos y vais trabajando esas limitaciones ¿vale? bueno pues aquí tenéis otra posibilidad de lo de liberar emociones ¿bien? ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿duda o pregunta? bueno pues nada nos vemos la semana que viene que toca la parte de enfermedades psicosomáticas ¿vale? si alguien quiere ser voluntario porque quiera trabajar sobre algún tema de enfermedad ¿vale? lo podemos hacer en la clase que no tiene que ser una enfermedad súper grave puede ser que tenga un juanete pues eso también se puede trabajar ¿vale? venga pues nos vemos el martes que viene en la clase en la clase la clase ¿aval? ¿vale? 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 Gracias.